Música Que las repatriaciones se hagan de forma inmediata. Hay que cumplir con la ley de extranjería que aprobamos en el año 2000 y hay que cumplir con los protocolos de la Unión Europea y los tratados internacionales. Por tanto, los inmigrantes que vienen de forma ilegal tienen que repatriarse a sus países de origen. En segundo lugar, se tiene que hacer con una cooperación internacional seria. España ha perdido el prestigio internacional que tenía y además el gobierno está desairando a socios estratégicos tan importantes como Marruecos como está haciendo Podemos todo el tiempo. Hay que recordar que esa cooperación internacional la tenemos que hacer como miembro de Europa. La frontera de España en las Islas Canarias es una frontera europea y por tanto hay que hacerlo de acuerdo con el resto de los 26 estados miembros. Lo tercero que queremos exigir son más medios. Más medios en el presupuesto, más medios, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, más medios sanitarios, más recursos para ayuntamientos, para cabildos, para el gobierno autonómico y más medios de los que nosotros dejamos comprados. Por ejemplo, la vigilancia del SIBE, del sistema de radares que habíamos comprado para Lanzarote para detectar esas llegadas de forma irregular, de alerta temprana, algo que no entendemos por qué ni siquiera se ha puesto en marcha. Y finalmente lo que pedimos al gobierno es que asuma responsabilidades. Un gobierno serio tiene que liderar y tiene que asumir responsabilidades cuando ha hecho las cosas mal. Aquí hay seis ministerios implicados, la vicepresidenta primera, el ministro de Interior, la ministra de Exteriores, el ministro de Migraciones, el ministro de Fomento y aquí nadie toma ningún tipo de decisión y nadie asume ninguna responsabilidad. Y esta crisis tiene que tener responsabilidades y si no, se las tendríamos que pedir directamente al señor Sánchez porque este drama no se puede sostener. Por tanto, y a cabo ya, venimos pidiendo soluciones, que es lo que no han hecho los ministros, temas concretos, porque somos un partido que cuando hemos gobernado hemos sabido responder a las crisis migratorias no solo en Canarias, también en Ceuta, en Melilla, también en la costa del Mediterráneo. En segundo lugar, en una situación insostenible que busca responsabilidades y esas responsabilidades, insisto, recaen en el máximo responsable del gobierno, que es Pedro Sánchez, por mucho que esté ausente en esta crisis. Esta es la peor crisis que estamos sufriendo ya con un 1000% de subida de llegada de inmigración ilegal en relación al año pasado y lo que supone casi 11 veces más de lo que estábamos viendo y, por cierto, con una única referencia que es la crisis de los cayucos en el año 2006 con otro gobierno socialista, con el de Rodríguez Zapatero. ¿Por qué? Porque en segundo lugar lo que quiero decir es que Sánchez es responsable de esta situación insostenible. El efecto llamada que inauguró nada más llegar al gobierno con la procesión de ministros para recibir al Aquarius, esa apelación a papeles para todos que ha hecho Podemos hace apenas unos meses queriendo regularizar a 600.000 sin papeles, pues es lo que hace que las mafias acaben teniendo como destino la ruta atlántica, esa ruta occidental que está llegando a esta puerta de Europa, a esta puerta de España, que no se le olvida al ministro, que es Canarias. Cuando decía ayer el ministro que de Canarias no pueden llegar los inmigrantes a Europa, habría que recordarle que esto es Europa, esto es España y, además, el problema de la insularidad y el problema de que no hay medios de atención suficiente es algo que queremos denunciar. Pero hoy también quiero mandar un mensaje muy claro y es que Pedro Sánchez no puede pretender hacer de Canarias la arampedusa y la lesbos de España. No puede pretender que Canarias sea un tapón migratorio para intentar tapar la incompetencia y la falta de liderazgo que está teniendo el presidente del gobierno. Y es lo que hoy vengo a denunciar. Sánchez tenía que estar aquí, no solo mandar a ministros para no ofrecer nada. Pablo Casado se ha dirigido aquí al Muey de Arguineguín hasta justamente la barrera. Al parecer no le ha dejado entrar como líder y diputado de la oposición del Congreso de los Diputados. Entonces, bueno, esta alcaldesa lo que le ha transmitido una vez más es las condiciones infrahumanas en que se encuentra el Muey de Arguineguín. Le ha puesto en conocimiento desde el inicio de este campamento hasta en el día de hoy. Y bueno, y la falta de respuestas consensuadas y una hoja de ruta clara que necesitamos por parte del gobierno de España. Aunque ayer visitaron los ministros, pero bueno, como se ha visto a través de nuestro presidente de la comunidad autónoma de Canarias, no estamos nada de acuerdo con las políticas que quiera hacer el ministro Marlaska de concentrar toda la migración aquí en Gran Canaria, en este caso. Perdona, en Canarias. Entonces, bueno, también se le hemos transmitido esa gran preocupación. Recordamos que estamos golpeados doblemente. Una crisis económica, una crisis turística, una crisis social y encima ahora una crisis migratoria que al parecer el gobierno de España quiere que únicamente lo asuma Canarias. Entonces, bueno, como se trata de una cuestión de razón de Estado, le hemos trasladado nuestras preocupaciones al líder de la oposición y espero que haga lo suyo en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo valoró usted ese plan presentado ayer por Escrivá? Y los movimientos de los últimos días. El muelle ha mejorado mucho, hemos pasado de 2.300 a 800, pero es cierto que los dos últimos días no han llegado embarcaciones hasta Gran Canaria. Es decir, aquí no podemos bajar la guardia bajo ningún concepto. Es decir, a día de hoy todavía no tenemos las instalaciones militares preparadas para seguir derivando a personas. A partir de la semana que viene las aguas vuelven a estar en calma. Entonces, eso significa seguramente un repunte de lo que hemos vivido semanas anteriores y meses anteriores. Es decir, el que estemos ahora en 886 inmigrantes en este campamento no significa que mañana podamos estar otra vez en 2.000. Y lo que más me preocupa es que seguimos sin estar preparados. A día de hoy estamos ya entrando en el mes de diciembre con esos campamentos para albergar a más de 7.000, 8.000 personas. Entonces, bueno, y sobre todo porque entiendo que el malestar ya que presenta el sector hotelero hace que supuestamente la disponibilidad de más plazas hoteleras se vaya mermando. Entonces, bueno, es una más. Es decir, mientras no tengamos esa disponibilidad y que va a tardar al menos alguna semana en traer toda la logística de la península para llevar a cabo la puesta en marcha de esas 7.000, 8.000 plazas, seguiremos seguramente sumando en el campamento de la vergüenza nuevamente cifras importantes y, bueno, y volveremos a ver capítulos anteriores de hacinamiento que los estamos viviendo a día de hoy, pero aún mayor, con la llegada seguramente la semana que viene de más plazeras. ¡Gracias!